Muchas gracias por venir y muy bienvenido a Colombia. Querido Arecio, queridos colegas, queridos amigos, primero quiero agradecerles por haberme invitado a esta conferencia maravillosa y me parece que es una reunión muy especial porque me he encontrado con muchos amigos y para mí es un honor especial, así como para nuestro profesor y pionero en endoscopia, el profesor Nip Saendra, con quien estoy muy satisfecho de estar aquí. Quiero hablar con ustedes ahora algunos aspectos de la miotomía endoscópica POEM. El primer procedimiento de POEM en un ser humano se hizo el 8 de septiembre del 2008. Lo hizo el profesor Inoue en Yokohama, así que en el último año vamos a tener el décimo aniversario del procedimiento y desde entonces en todas partes del mundo miles de estas intervenciones POEM se han hecho. Puedo decirles una cosa. POEM ha sido la mejor técnica endoscópica observada y bueno, claro que hay competencias entre cirugías, pero lo que puedo decir después de 10 años es que la tasa de éxito clínico inicial de POEM ha sido más del 90% y aún estamos lidiando en el área del mediastino, que es un procedimiento muy seguro con una tasa de complicaciones muy baja. Después de 10 años también ahora tenemos datos disponibles del éxito clínico a largo plazo y aquí ven ustedes. este es un estudio presentado en la última reunión EW, inclusive después de 6 años la tasa de éxito de POEM sigue siendo de un 90%. Y si miramos todos los estudios podemos decir que la tasa de recidivas clínicas no es más de un 20%. Cuando miramos ahora las indicaciones de POEM, POEM está indicado como un tratamiento primario para la acalacia y en acalacia tipo 2 y tipo 3 no hubo discusión alguna porque teníamos la ventaja de que podíamos hacer también una miotomía en el esófago medio y superior. Respecto al tipo de acalacia número 1, seguía discutiéndose si POEM era el mejor tratamiento primario, pero puedo mostrarles este artículo recientemente publicado en JAMA en el 2019. Esto es un estudio clínico aleatorizado prospectivo comparando a POEM con la dilatación neumática y los resultados son interesantes. Esta gráfica nos muestra todos los pacientes que llegaron después del tratamiento el nivel de ECOS puntaje 3 o por debajo. Y estos fueron los que no llegaron a estos puntajes, así que estos fue necesario volverlos a tratar y los resultados pues son obvios. El desenlace primario del éxito del tratamiento en POEM es de 92% versus 54% después de la dilatación neumática. Cuando miramos ahora el tema del reflujo, el reflujo ocurrió en 41% de los pacientes de POEM y en un 7% después de la dilatación neumática. Así que hay más reflujo en el grupo de POEM. Sin embargo, si miran la tasa de reflujo, solo 10% de esos pacientes tenían una esofagitis por reflujo severa. Entonces, la conclusión de los autores es clara. Estos hallazgos sustestan claramente la consideración de POEM como una opción inicial de tratamiento de los pacientes con acalacia. Esto es medicina con base en evidencia. Podemos decir claramente que POEM está indicado como tratamiento primario también en los pacientes con acalacia tipo 1. Pero también hay más indicaciones de POEM ya en situaciones un poco más complicadas. Cuando hay un paciente que le falló una heilomiotomía fallida, hay que volvérsela a hacer POEM. Está claramente indicado. POEM también está indicado si se tiene contracturas anormales por debajo de la heilomiotomía. Y también hay otros pacientes con trastornos de motilidad del esófago. Un punto importante que también quiero mencionar en los pacientes con una acalacia avanzada. A veces hay curvas obstructivas y estas también pueden reducirse con la técnica POEM. Yo creo que no hay duda alguna ni discusión de que POEM es una técnica segura y exitosa. Pienso que hoy en día hay que enfocar nuestra atención en el efecto de la técnica. Y hay tres preguntas importantes que me gustaría discutir con ustedes. Una es, ¿cómo podemos garantizar un procedimiento seguro? La segunda pregunta es, cuando miramos la tasa de residuos del 20%, ¿habría alguna forma de mejorarla? ¿Se puede garantizar un éxito a largo plazo, éxito clínico con POEM? Y otra pregunta, técnicamente, desde el punto de vista del procedimiento, ¿hay una forma para prevenir el reflujo gastroesofágico después de POEM? Déjenme comenzar con el punto del procedimiento seguro. Este procedimiento seguro comienza con la forma como se hace. Yo creo que podemos aprender mucho de los endoscopistas japoneses sobre la precisión del procedimiento. Al hacerlo y cuando uno comienza a hacer, por ejemplo, el túnel de la submucosa en POEM, siempre es muy importante enfocarnos en el músculo. Siempre hay que mantener la superficie del músculo bajo los ojos y no toquen la mucosa que está aquí. Se puede inyectar en el área del músculo, también se puede a veces quemar un poco alrededor, pero eso no es el problema. Pero no toquen la mucosa. Otro punto también que es muy importante es que hay un eje perpendicular de la capa muscular a la ciudad del endoscopio. Porque si uno tiene un cambio de este ángulo, puede ocurrir que vaya y entre en la dirección equivocada. Así que es muy importante mantener este eje perpendicular. De nuevo, entonces, nunca toquen la mucosa. Y otro punto importante es también en la forma como se hace la miotomía. Muchos endoscopistas dicen que, bueno, que no hay problema si se hace una miotomía completa o solamente si se corta la parte circular. Yo tengo que aceptar que es muy importante tratar de mantener esta capa muscular longitudinal intacta y la razón, la externa. Es porque esta capa no juega ningún papel en los síntomas del paciente con acalacia. Pero por otro lado, estos capa muscular longitudinal mantiene una barrera anatómica segura al mediastino. Y de alguna forma está uno operando en un espacio más seguro. Entonces, esto no quiere decir que si se corta ese músculo que vaya a haber un problema. Sin embargo, no debería uno ni por accidente cortarlo o ni mucho menos intencionalmente para tener una resección completa. Aquí ven ustedes la técnica. Entonces, acá, bueno, primero comenzamos a hacer disección de la capa muscular superficial. Y luego tratamos de identificar la segunda capa longitudinal muscular. Y hay que tener cuidado cuando se hace una disección aquí de este músculo que no se toque la mucosa con el bisturí. Pero aquí, después de los primeros cortes B1, se puede claramente identificar la capa muscular longitudinal. Y se puede utilizar como una, bueno, característica o hito anatómica para hacerlo por encima de esta masa muscular longitudinal. Y después va uno directamente hacia abajo y se mantiene con la miotomía circular. De manera que si se hace esto, se tienen las estructuras del mediastino detrás y va a estar uno naturalmente más en el lado seguro. Si hablamos de seguridad, hubo unos refinamientos recientes. En los primeros casos con Poem, hicimos una miotomía anterior. Pero después de los primeros 500 casos en el Japón, hubo tres casos con hemorragia severa en el área de la unión gastroestofágica. Entonces, la razón es que en el área de la curvatura menor se tiene bases de la arteria gástrica izquierda que también a su vez están bajo presión. Esto podría ser una complicación severa. Por eso es que el profesor Inoue cambió su estilo para hacer el Poem. Él iba desde anterior hacia posterior en la miotomía debido a estas razones de seguridad. La otra pregunta es, cuando miramos el 20% de residivas, ¿cómo podemos garantizar un éxito clínico a largo plazo de Poem? Y lo más importante, la respuesta más importante es que es necesario hacer una miotomía apropiada en el sitio gástrico. Esto a veces es difícil. Cuando comenzamos a hacer, por ejemplo, el túnel de la submucosa, bueno, es fácil y va uno rápidamente. Sin embargo, si está en el área de la cardia, puede haber dificultades en la orientación. Y tenemos varios también marcas o hitos para identificar la unión gastrointestinal. Podemos buscar las venas gástricas en forma de uso. Podemos sentir la expansión y estrechez del espacio de la submucosa después de haber pasado la cardia. A veces estamos mirando la decoloración azulosa de la mucosa gástrica en una visión con retroflexión. Podemos poner un clip en el área más allá de la cardia y podemos verificar por medio de radiografía la posición del escopio. Y en Estados Unidos, a veces, este sistema endoflix o los OCTs se utiliza. Pero tengo que decir que todas estas son realmente confiables. El único método confiable para identificar la unión gastrointestinal es el doble endoscopio. Quiero explicarles un poquito este método. Este fue descrito por primera vez por un grupo de aportes. Aquí está. Esto es un video de la reunión en el 2015 cuando hicimos la técnica por primera vez. Aquí hemos terminado la miotomía y luego hemos posicionado un segundo endoscopio pediátrico en posición de retroflexión en el cardia. Y ahora llegamos al extremo distal de la miotomía. Rotamos el endoscopio un poquito en la dirección de la mucosa. Y aquí ven ustedes claramente. Tenemos una iluminación muy clara en el sitio gástrico. En este caso podemos decir claramente y con seguridad que hemos ampliado en forma apropiada la miotomía gástrica al área del estómago. Así que esto es una diferencia de unos dos centímetros. En este caso tenemos una miotomía completa en la parte gástrica. Esta técnica también fue investigada en un estudio controlado prospectivo aleatorizado en el Japón. Hubo dos grupos. Uno fue sometido a la técnica de endoscopio doble después de terminar la miotomía. Y el otro era un grupo de control. Y los resultados son interesantes. Se necesita de alguna forma 70 minutos, 17 minutos más y se hace la técnica con endoscopio. Pero en 34% de los pacientes la miotomía tenía que ampliarse, extenderse porque no estaba completa. Y la mayoría de los casos la miotomía gástrica era más o menos 0.6 centímetros más larga. Y también interesante fue ver que los pacientes con el grupo de un solo endoscopio con una anatomía difícil, especialmente los que mencioné antes con la acalacia de Glens, había que cambiarlos a la técnica de endoscopio doble porque la anatomía ya estaba ahí más clara. Lo que también es muy importante es que se necesita 17 minutos más, pero no hay más complicaciones si uno utiliza esta técnica del endoscopio doble. Otro punto en el que finalmente me quiero enfocar es el punto de cómo podemos prevenir el reflujo gastroesofágico después de POEM. Aquí es un endoscopista intervencionista, aprenden mucho de los conocimientos anatómicos de nuestros cirujanos laparoscópicos. Yo sé que aquí en Sudamérica muchos cirujanos están haciendo endoscopias, así que esto es una gran ventaja. Pero lo que hemos aprendido en POEM es que las estructuras anatómicas en la situación ahí en el área del cardia es algo muy complicado. Y yo quiero resaltar un músculo muy importante y es el Carlos Lee. Este músculo es uno que es una barrera natural del reflujo del cuerpo humano. Entonces, este músculo está ubicado aquí en el área del cardio, en la curvatura mayor. Y aquí vemos el borde de este músculo. Ahora, ¿por qué este músculo ahora es tan importante? Cuando volvemos a POEM y si hacemos una miotomía anterior, cortamos acá en esta área, no tocamos para nada este músculo. Sin embargo, como en forma de cabestrillo, pero por razones de seguridad hemos cambiado el abordaje posterior. Y aquí se ve claramente, cuando hacemos una miotomía posterior, definitivamente cortamos a través de este músculo. Entonces, la pregunta es si el reto para intervenciones futuras con POEM, ¿existe alguna forma de identificar y de conservar este músculo del cabestrillo? Cuando se hace este abordaje, entonces yo estoy muy satisfecho de poderles mostrar estas dos diapositivas muy importantes del Japón. Estas demuestran a ustedes las distintas capas de la pared gástrica. Y aquí en el lado izquierdo, se ve que la capa exterior de la pared gástrica y esofágica, se ve las capas de músculo longitudinal que va hacia el estómago. Y en esta imagen se ve una segunda capa, en donde tenemos la capa de músculos circular. Importante saber que este músculo está en el mismo nivel de cómo están los músculos circulares. De manera que esto quiere decir que si hacemos nuestra miotomía, debido a que esto está en el mismo nivel, tenemos que llegar acá en todo caso al borde de este músculo en forma de cabestrillo en collar. Y esto hay que encontrarlo endoscópicamente. Esto es otro estudio muy importante del Japón sobre los vasos que están en el área del cardia. Y aquí ven ustedes de nuevo este músculo como de cabestrillo en collar. Esto es un artículo del Japón del 2003 y este nos demuestra que los vasos penetrantes, es decir, los que están entrando o penetrando la pared gástrica, siempre, siempre están en el borde del músculo del cabestrillo de collar. Así que existe que tiene que ser posible que cuando identificamos estos vasos penetrantes en el área del cardia, también podemos identificar el borde de este músculo en forma de cabestrillo. Aquí está este artículo del 2018 del Japón y que mostró claramente que se puede identificar dos vasos penetrantes al nivel del cardia en el 91% de los pacientes. Y estos vasos demuestran por primera vez que este es el área de la unión gastrointestinal. Y segundo, cuando hacemos más disección de la submucosa acá, podrá uno observar más y más de este capas de músculo oblicuo. Esto es exactamente el área del borde de este músculo del cabestrillo collar. Entonces la pregunta es, si podemos identificar este borde del músculo por los vasos, ¿cómo podemos adaptar nuestra miotomía endoscópica? Y la nueva forma de hacerlo, ahora la miotomía posterior es precisamente en el caso de que hayamos identificado el primer vaso, no cortamos acá en esta dirección hacia abajo. Cambiamos la dirección de la miotomía hacia la posición de 5 de la tarde. Y aquí está la ilustración. Así que generalmente lo cortamos en esta forma. Pero podemos identificar ahora este borde. Entonces cambiamos la dirección de la miotomía en esta dirección para poder prevenir el cortar a través de este músculo. La segunda pregunta ahora es, ¿cómo o qué tan grande tiene que ser esta miotomía gástrica? Y muchos endoscopistas dicen que no importa, que uno puede cortar hacia abajo en el estómago, que esto no importa, pero esto no es cierto, ya que un artículo recientemente publicado en el Japón mostró claramente que cuando se hace una miotomía gástrica de más de 2.5 centímetros, el resultado va a ser una tasa aumentada de esofagitis por reflujo moderada. Entonces no es necesario hacer una miotomía gástrica larga. Es suficiente si se hace una miotomía gástrica de unos 2 centímetros. Y ahora estoy volviendo a nuestra situación, el túnel de la submucosa. Cuando hemos encontrado este vaso, ya sabemos que esto es el primer vaso penetrante. Entonces identificamos el segundo vaso y luego hacemos una miotomía cambiando la dirección a 5. Y podemos aquí hacer la miotomía en el segundo vaso porque esto es suficiente. Estos son 2 centímetros. Y después de eso, controlamos la extensión de la miotomía gástrica con la técnica de endoscopio doble. Quiero mostrarles un video. Aquí ven ustedes cómo identificamos los dos vasos penetrantes. Sabemos que esta es el área del cardia. Y aquí están los músculos oblicuos del borde del músculo en forma de cabestrillo. Aquí tenemos la miotomía. Y vemos muy bien que hemos cambiado la posición a las 5. No fuimos aquí con la miotomía. Y aquí exactamente paramos la miotomía. Y ahora se ve la verificación con la técnica de endoscopio doble. Tenemos 2 centímetros. Estamos por debajo del cardias. Entonces, quiero concluir. POEM ha llegado a un alto nivel de perfección en los últimos 10 años. Sin embargo, tenemos que definir más los indicadores de calidad para un POEM exitoso. Es muy importante también siempre mantener la mucosa intacta y evitar intencionalmente una miotomía de capa completa. La técnica de endoscopio doble es una obligación en todos los procedimientos. También si tenemos en cuenta otros estudios. Y la miotomía de la parte gástrica no debe exceder los 2 centímetros. Entonces, al final de mi presentación, me gustaría agradecer una vez más a Horacio por haberme invitado. Estaba buscando algunas imágenes históricas, algunas fotos. Aquí tengo que decir gracias al profesor Zajendra y así mismo al profesor Navarrete de Chile. Nos conocimos, nos encontramos y hemos tenido un tiempo de enseñanza excelente en Hamburgo. Aquí estamos en la casa del profesor con Arecio, aquí en la DDW en Los Ángeles. Cuando el profesor Zajendra recibió el premio presidencial, después Arecio iba con frecuencia a Zürich para nuestras reuniones de endoscopia. Pero también tengo muchos más amigos y un amigo muy importante es el doctor Rodríguez de Colombia. Y esto también es una fotografía histórica porque en mi primera semana en Hamburgo, donde nos conocimos y también en forma continua nos hemos encontrado en los últimos años. Y aquí esta foto fue hace tres semanas cuando hicimos nuestro poem 117 y él también estaba con nosotros. Finalmente, quiero aquí hacer un poquito de publicidad para nuestra reunión de endoscopia internacional que tiene lugar cada dos años. Yo sé que Suiza está lejos y que uno no puede ir a Suiza todo el tiempo. Sin embargo, en este año muchos gastroenterólogos de Colombia y de Sudamérica estuvieron en el canal live streaming observando nuestra reunión y hemos creado un canal Endosuiz 2021 donde pueden ver todas las presentaciones y procedimientos. Y si tienen cualquier pregunta con respecto a eso, por favor, contacten al doctor Jesús Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.